Televidente, buenas tardes. Nos saludamos un día más por el estudio de noticias. Hoy es un día más con boletín extra, noticias lamentable. De manera que ya hemos escuchado de nosotros y también de otro medio de comunicación con el líder del pueblo soberano, el líder del partido, el pueblo soberano, el señor Helmin Magno Wills, a fallecer después de un tiroteo, algo menos que una hora pasada, porque ahora aquí, porque ahora no es una hora pasada, en el momento que está en la pierna de María Pampón. Entretanto, nos propisa que nos halla imagen de una escena lamentable aquí de mis notas turcos. Nos podría saber, pero nos lo donamos impresión de lo que está pasando en la pierna de María Pampón, que es una investigación que está andando ahora aquí de la autoridad, para encontrar precisamente qué es lo que está pasando en el líder del pueblo soberano, el señor Helmin Magno Wills. Y nos está mostrando ahora aquí imagen que nos acaba de recibir de la escena. Dice que ahora nos lo establece contacto también con nuestro camarógrafo, en llamar Scope que está en el sitio aún, tomando información y también grabando. Nuestro camarógrafo, nos está en llamar en llamar, en llamar, buen tarde. Ok, feliz tarde. Me gustaría agarrarnos en el sitio que tú vas. Ya, por favor, aquí tú, es una instancia de no conseguir ni llegar al sitio. Tvd también está haciendo parte de investigación, está poniendo copia en la boca, cuando dispara, toma lugar en el sitio también. Lo que da público, me está viendo una cantidad grande de personas. Tvd también puede imaginar cuánto simpatizante es el señor Helmin Magno Wills. Y tú, realmente, está llegando en el sitio, así, en la opción de rabiar. Y ese es el motivo también que tiene la opción de policía, también en el sitio, así, no tiene su voz, un poco de control. A nuestra, mira, la ministra de Justicia, también acaba de llegar. Y está más cerca, también, el suceso tomó lugar. Y está explicando, dame, un que otro. Diferente parlamentario, también, tiene el sitio, dame, para tomar nota, a Kiko, a Tomaluka, se me dice algo bien, a una situación, a un paso triste, lo que nos está apreciando en el momento, aquí también, a tirar, el señor Helmin Wills. En esta vista, está bastante persona, lo tengo en el Macron, también está furioso, lo que pasa, a mí, a mí, a compro, donde Kiko pasa, y a policía también, y a parte, aquí también, sirve de control, así, nada, no sale de forma. Y, así, lo que nos está, en el momento, también, más al parlamentario, a nuestra, mira, el señor, Si, vuelto también a ti, estamos consulando un otro colega que también llega al sitio, y te toma nota, Kiko, pasa. No te lo hago más, no te lo hago más, no te lo hago, que tú vas compilando datos. En general, nos saco, botan en el sitio, papá, estará, tú caba, dimez, no está, bezig, está colectando toda información oficial, pero dimez, lo que nos haya de polis, que está noticia exacta, la información exacta, no está atrás de adelante, pero dimez, hago, como un de nuestros colegas, no me gusta, nada más, basta, Kiko, voy a atender con esa asociación, dimez, está para tu tiroteo, pero va a atender con el asociación, ¿quién hacía? Bueno, yo voy a atender a personas, no me gusta, mira, dos hombres, capuchón, arriba la cabeza, y no llega, es que me esculpaba el pecho, pero va a atender, según Botacana, nada oficial, porque es el único que no se atende, que te va a atender con dos hombres, no tiene, no tiene tampoco pico en el baño, fuera el sitio, con una pía, con otro auto, solamente la persona, va a pedir a atender, mira, dos personas, capuchón, salen fuera del baño, que te va a atender con un momento, ok, en llamar, nos ha colocado en el sitio, para filmar un que otro, y nos ha mencionado también a nuestra televidenta, que nos ha pagado con el primer ministro, dice un rato pasado, y nos ha quedado informar, esta primer ministro Daniel Hodge, nos ha estado visto que está bien fuera de Holanda, y él ha informado, nos ha quedado en el 8, dice aquí el rato, el consejo de ministro del gabinete Hodge, lo tiene una rueda de prensa oficial en la Fuerte, para tener un que otro de Holanda, que nos ha quedado lamentablemente, pues en el momento, en nuestro baño, en el live, también muy fuerte, para tener una rueda de información, aquí abajo, pero mientras tanto, nuestro pdbo televidente, va a pedirle a la telecruzón, con nosotros, también, el 93.3 Telecruzón FM, también, lo está en, para tener una rueda de información, con nosotros, en el nuevo, relacionado a este caso, lamentablemente, pero también, que de una altura, de lo cual está pasando un día más, si está ahora, voy a sintonizar Telecruzón, señor Halmin Wills, líder del partido Pueblo Soberano, un hora pasado, un tiqui más que un hora, había fallecido, lamentablemente, después de un tiroteo, en la epir, en la maripampón, nuestra quédate aquí, para ver aquí, de manera más, de una manera más, de una manera más, de una manera más, queda en sintonía, de Telecruzón, cualquier información, con nosotros, con nosotros, nuestro 13 de mes, para abotar, y queda pendiente, para la rueda de prensa, pues, del gabinete, de gobierno, con el lugar, mi tarde, 8, de esa quiera, que también, lo también, lo 13, información, oficial, paz, un buen atarde,